En internet nada es lo que ves, pues tu ves lo que imaginas Te haces un mundo de ilusiones, ves lo que deseas que fuese Y si es otra persona, la ves hermosa y la creces A veces hay fotografía, nada más, lejos de la realidad Cuando la ves frente a frente, a veces puedes hasta espantar Si, a veces te puedes espantar Y es que la imaginación, va volando sin razón Y hace que tu ilusión, crezca y crezca en inundación Y te ahogues en ella, y que debes de hacer Escápate en cuanto puedas, escápate en cuanto puedas No te quedes, no imagines, escápate en cuanto puedas Porque si no, te vence la imaginación Te vence la imaginación Y te hace creer cosas que no existen Escápate, escápate